¡Hola a todos! El día de hoy les va a dar el capítulo número 218 y 219 de DENZERO, en el cual vamos a tener que Rachel despierta y empieza torturando un poquito a hermana, aunque parece que le duele, también le ha de estar gustando. El detalle sería el siguiente, vamos a saber cómo pasó el hecho de que estuviera Rebeca sola. ¿Por qué hubo este problema con Conor, con ella? ¿Por qué no estaban juntos? Y hay una explicación. Ella pertenecía a la iglesia en la cual se llama Saint Fire, que es un nombre que termina traspasándose a las cabezas de familia, principalmente a las mujeres, que son las que adquieren el poder de viajar en el tiempo. Y ese es el punto importante. Saint Fire Knows o Rachel es o fue una de oración galáctica porque su mamá era, no necesariamente por ella. Adquirió literalmente todo ese poder, nada más por el puro título que tenía su mamá y por cómo todos le tenían miedo. No se explican que ella terminó escapando. Ella no quería vivir de esa forma. Se topó a Conor en el cosmos de Sakura. Tuvieron una hija. Y el detalle es este. No lo dejó la iglesia. La iglesia la persiguió, la buscó y mataron a Conor. Ella tuvo que volver. Pero después, cuando Rebeca tenía cuatro años, volvieron a intentar quitársela porque no permitirían que alguien de peligro y dudoso pudiera ser la nueva cabeza de la familia o de la iglesia. Así que Rachel menciona, y esto se puede entender bastante bien, viajó en el tiempo tantas veces, tanto para evitar que mataran a Conor, como para evitar seguir viendo cómo mataban a Rebeca. Hay un punto en el cual incluso Rebeca le dice, bueno, si me ibas a dejar mínimo me hubieras dejado algo de dinero para no estar en la calle. Y ella dice que sí lo hizo. Se lo encargó a dos personas que ella confiaba de la iglesia. Y al final de cuentas, simple y sencillamente abandonaron a Rebeca. Es tan interesante si después podemos ver quiénes son estas dos personas. Sin embargo, esto sí, como ella dice, parece una excusa. Y lo puedo entender de los dos lados. Rachel buscó la forma de no perder nada de lo que tenía, aunque estuviera perdiendo su libertad. Y Rebeca perdió todo sin deber ni temer nada. Incluso Conor la sufrió bastante porque Conor lo abandonó un simple día. Ni siquiera le dijo por qué. Hubiera sido mejor una nota o algo, pero incluso me imagino que eso lo hubieran buscado los miembros de la iglesia. Entonces tenemos que irnos a lo que pasó después. Ahora que ya están todos reencontrados que Rebeca por fin ha perdonado a sus dos padres después de la explicación. Y ella le explica que tienen que encontrar a Madre. Que no es solo una misión que se les ocurrió. Esto ya va más allá de simple y sencillamente querer encontrar a Madre. Tienen que salvarla. ¿Por qué? Porque Madre está muriendo. Para el momento en el cual hizo el salto, él sigue. De veinte mil años en el futuro, Madre ya estaba muerta. E incluso se mencionaba ya no Eater. Ese Eater que estaba desapareciendo obviamente tiene que ver algo, tiene que ver una simbiosis con el hecho de que existan los humanos. Y si no existe Madre, la chispa que los mantiene vivos también muere. Y llegamos a un punto en el cual hay un detalle que tenemos que cuadrar. Yo nunca he creído 100% todo lo que dice Rachel. Siempre ha sido una de las personas que yo le he tenido cierta cautela porque creo que no nos ha contado todo o lo hacen específico por algo. Rachel en el 218 menciona que trató tantas veces de poder salvar a Connor y a Rebecca que perdió su habilidad de viajar en el tiempo. La habilidad solamente le llevaba hasta cierto punto. Y sin embargo en el 219 aquí cuando les mencionan tienen que llegar al universo cero. ¿Cómo lo van a hacer? Aún es un misterio. Se supone que se debe de poder hacer por medio de la nave del Edén cero. Algo tiene que permitirles ir para allá. Sin embargo, el punto es una vez que Logan llegara al Edén cero, digo con el Edén cero al universo cero, tanto la nave, Rebecca y Rachel van a perder su habilidad de viajar en el tiempo. Pero espera, hay un detalle. Justamente nos acaba de decir ella que ya había perdido la habilidad. Entonces, ¿qué pasó? Algo no tiene mucho sentido aquí. Ella incluso decide no quedarse en el Edén cero y regresar a la iglesia porque hay algunos fieles que pudieron haber sobrevivido y que la van a estar esperando. Los mismos fieles que le arrebataron a su esposo y a su hija. No tiene sentido alguno. No lo tienen. Tendrían más sentido si se fuera con Connor a tratar de vivir sus vidas sabiendo de que Rebecca tiene que seguir viajando. Es la única que lo puede seguir haciendo. Hubiera quedado con más sentido. Entonces, hay un punto de lo que están platicando aquí con respecto al universo cero y a lo mejor con respecto a lo que se mencionaba de que se podía cumplir cualquier deseo. Al final del capítulo se menciona que es un universo irregular. Como desde ahí se originan todos los demás, muy posiblemente todo aquello que logren imaginar o pensar o anhelar podría generar un nuevo universo que depende del cero. Bien podría ser que si lograra llegar Wise existiera un universo donde, digamos esto, todas las mujeres a fuerzas tienen que traer guantes. ¿Por qué? Porque es un fetiche que tiene Wise. Siempre tienen que traer guantes. A lo mejor si fuera con Homura todos tendrían que entrenar día y noche para poder medir sus fuerzas. Esa clase de cosas. Me imagino que un mundo de Happy sería algo así como que todos van a tener pescados. Siempre, nunca les van a faltar. Pero va a ser ese punto importante. Una vez que Logan llegara ahí, tal vez una de las personas que Logan encontrarse me gustaría que fuera Xiaomi. Ella sería una persona que podría decirles cómo llegar al universo cero y posiblemente que se toparan a la verdadera de ella o a donde se encuentra ella. Porque posiblemente cuando la encuentran son agujeros que están conectados al universo cero. Aún así, las teorías aún están un poco pendientes porque no sabemos mucho de cómo van a viajar hacia allá. O quién es el villano en realidad que está detrás de todo esto. Sabemos de que está la nave del Edens One. Pero si la nave del Edens One aún se encuentra afuera del universo cero, quiere decirle que no puede llegar. Necesita fuerzas lo que se encuentra adentro de Ellie. Que por cierto, eso sería algo del por qué perdería sus poderes la nave del Edens Zero. Si lo va a perder Rebecca y lo va a perder Rachel, la Rebecca que viene de 20 mil años en el futuro también los perdería. Por eso perdería la habilidad, no por otra cosa. Quiero ver cómo es que lograron conectar a una Rebecca de 20 mil años en el futuro a la nave. Y se me hace que va a ser algo que podría pegar en lo grotesco. Porque como habíamos visto, no les importó en lo absoluto trabajar con el cuerpo de Sigi, habiéndolo puesto en un androide cualquiera que incluso pudo haber sido la causa de que sus memorias estuvieran fallentas. La historia se pone más interesante yendo a lo que serían hacia el arco final, porque Madre está muriendo en todos los universos y la única forma de salvarla es lograr llegar al universo cero. Hay algo ahí que tiene que lograrse o mantener o hacer que se disperse hacia todos los demás. Y eso es todo. Hay una disculpa. Ando malo de la garganta. Traté de hacerlo lo mejor posible. No quería dejar pasar el tiempo. Ya me había tardado mucho en sacar algunos videos. Les agradezco muchísimo y nos estamos viendo en el siguiente video. Muchas gracias. ¡Hasta luego!